Seguramente quieres monetizar tu YouTube Short y te voy a enseñar cuánto es lo que hemos ganado en este canal que seguramente ustedes ya saben que estamos trabajando, es un canal al que estamos monetizando ahorita con entrevistas y la verdad es que le está yendo bastante bien, en este canal tenemos 4 mil dólares de lo que ha generado apenas en estos 15 días 15 días del mes de febrero, obviamente lo estarás viendo en otro momento, pero 15 días ya generó 4 mil dólares y todo esto se debe a estrategias que ya he compartido en otros vídeos pero vamos directamente a lo que ha monetizado YouTube Shorts, este canal en este canal estamos subiendo en promedio 5 YouTube Shorts al día, obviamente son clips, no son vídeos como por ejemplo los que yo normalmente subo, son otro tipo de vídeos, pero aquí los YouTube Shorts en este canal nos han generado 33.13 dólares que podría ser poco o podría ser mucho para otro tipo de personas a mí lo que realmente me sorprende de los YouTube Shorts no es la cantidad de monetización que generan porque muchos de los YouTube Shorts que normalmente estamos monetizando pues son vídeos que no tienen tantas reproducciones, siempre están en miles, dos miles, tres miles como también ya les expliqué, no son YouTube Shorts que en el momento se hacen virales obviamente pasan 30, 40 días y agarran muchísima viralidad pero al menos en este canal le hemos generado 33 dólares con YouTube Shorts obviamente con los vídeos largos pues es donde más se monetiza aquí son 4 mil 162 dólares es una cantidad muy alta para 15 días de monetización en un canal YouTube es bastante buena eso quiere decir que si seguimos con la misma estrategia podemos doblarla y podemos tener 8 mil dólares en este canal de YouTube pero con los YouTube Shorts tenemos apenas con este primer mes que estamos monetizando porque recuerden que apenas en febrero se acaban de activar los YouTube Shorts generamos 33 dólares que bien o mal es dinero entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros para aumentar el RPM de los YouTube Shorts? como tal no podemos aumentar el RPM de los YouTube Shorts porque no sale un anuncio como tal dentro del mismo vídeo recuerda que YouTube Shorts ha implementado esta modalidad de generar ingresos con los Shorts pero no es como los vídeos largos que mientras estás viendo el vídeo largo pueden salir anuncios en ese vídeo y de esta forma si tú aumentas la retención o tratas de aumentar la retención en tus vídeos puedes monetizar mucho más porque eso quiere decir que las personas ven más anuncios en tu vídeo sin embargo con los Shorts no funciona así mientras ustedes están deslizando hacia abajo van a aparecer anuncios luego aparece vídeo, 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 vídeo y de pronto sale un anuncio entonces no interrumpe el vídeo dentro perdón, no interrumpe el anuncio un vídeo como los vídeos largos en los YouTube Shorts funcionan completamente distinto entonces ¿cómo podemos aumentar nuestro RPM? como tal no hay una forma exacta en concreto ahorita con los YouTube Shorts para poder modificar poder aumentar el RPM pero sí es verdad que he visto que los vídeos que tienen mayor RPM son los vídeos que tienen mucho, mucha mayor vistas mucho mayor alcance muchas mayores reproducciones ¿por qué? porque hay más anunciantes queriendo participar dentro de ese vídeo que tiene muchísima más viralidad por lo tanto el RPM aumenta tener un RPM bajo no quiere decir que tu vídeo sea directamente malo simplemente no se está recomendando mucho por lo tanto no hay tantos anunciantes que quieran participar en el tipo de vídeo que tú estás publicando de aquí en fuera no hay más análisis no hay más información podemos ver aquí más o menos la pequeña información que nos comparte directamente YouTube y aquí podemos ver los Shorts que en este momento pues nos han estado generando más dinero aquí podemos ver que este Shorts que yo tengo aquí nos ha generado 17 dólares luego tenemos abajo uno de 7 dólares luego tenemos uno de 1 dólar 1 dólar 74 0.49 centavos de dólar y podemos ver que ahorita el que nos está monetizando al menos en nuestros últimos 28 días vamos a poner aquí febrero para ser más exactos en este mes tenemos el de 17 dólares tiene ahorita en vistas totalmente en total tiene 548 mil reproducciones este vídeo de hecho fue el Shorts que utilizamos en el tutorial anterior entonces muchos de ustedes también van a poder ver que este vídeo sigue generando reproducciones sigue generando suscriptores y sigue generando monetización y aquí podemos ver los distintos RPM que tiene por vídeo porque uno es el RPM general de tu canal es decir lo que tu canal genera por mil reproducciones con los YouTube Shorts y lo que el vídeo en concreto genera por sí mismo no en general el RPM que vimos hace un momento es un RPM general de todo el canal entonces puede ser más o puede ser menos siempre se está actualizando pero es un promedio y aquí podemos ver igual el promedio del RPM por cada Shorts que estamos publicando entonces podemos ver como unos de 0.04 de 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 y todos van variando todos van cambiando entonces aquí simplemente no podemos modificarlo no podemos alterar esto directamente simplemente cumpliendo con que el vídeo sea bueno y que se empiece a recomendar podemos cumplir el factor de que pueda monetizar mucho más entonces por esta parte es importante también ir aquí viendo lo que está funcionando dentro de nuestro YouTube Shorts podemos ver incluso las fuentes de tráfico que las fuentes de tráfico a mí se me hacen muy interesantes pero es que más que interesantes es importante que también ustedes analicen el tema de las búsquedas de YouTube Shorts es decir recuerden que los YouTube al momento de publicarlos los vídeos de YouTube Shorts al momento de publicarlos también cuentan como un vídeo largo entonces aquí también les he enseñado ya varios tips de cómo pueden hacerlo ustedes porque incluso utilizando estrategias de SEO que son bastante sencillas no requieren tantas complicaciones técnicas poniendo buenos títulos posicionados para que las personas en un futuro puedan encontrar sus YouTube Shorts a través de palabras clave les va a dar muchísimo potencial para sus vídeos le va a dar muchísimo más monetización y evidentemente suscriptores porque no solamente los YouTube Shorts en este momento funcionan dentro de un feed sino que también funcionan en el feed de búsquedas de YouTube en el feed normal de YouTube en el de siempre entonces ustedes pueden apalancarse dentro de palabras clave o con palabras clave sus YouTube Shorts y van a generar otra fuente de tráfico evidentemente no van a generar la misma cantidad de vistas que dentro del feed de Shorts pero si lo pueden posicionar dentro de búsquedas de Shorts perdón de YouTube ustedes pueden tener otra fuente de tráfico poderosa y aquí podemos ver claramente que hay otras fuentes de tráfico como canales de usuario funciones de exploración videos sugeridos pero realmente no son significativas a comparación de búsquedas y feed de Shorts entonces por esa parte también ¿por qué les estoy explicando esto? porque ustedes tienen que ir analizando bien también cómo su canal está generando tráfico es importante que vean cómo las personas están llegando a su canal porque eso les va a permitir ustedes saber cómo pueden publicar más contenido y si saben que está llegando por fuentes de tráfico si es por búsquedas ustedes saben que ya pueden posicionar mejor sus videos para que sigan llegando fuentes de tráfico por búsquedas pero si están llegando solamente por recomendaciones entonces sigan utilizando el mismo formato de video porque eso quiere decir que a la gente les está gustando esos videos y está siendo recomendado entonces hay también para que lo noten y le pongan mucho cuidado a estos videos ahora bien vayamos al último análisis solamente para terminar de concretar este tema por ejemplo un short que nosotros tenemos aquí que la verdad nos ha ido bastante bien con este short que igual le hemos explicado este tiene nos ha generado 24 mil suscriptores tiene 7.4 millones de vistas nos ha generado solamente 7 dólares porque se activó apenas en febrero la monetización de este video en específico en las últimas 48 horas ha tenido 54 mil 919 vistas y se va a actualizar esto en algún momento y por abajo la parte de la retención que yo siempre les he dicho que esta es la más importante es una gráfica que tienen que estar monitoreando con cada video que publiquen porque ustedes van a saber en qué momento del video o si su video es bastante o lo suficientemente bueno para que la gente lo quiera ver recuerden que si las personas ven al menos el 100% de su video eso quiere decir que es un video bueno es un video entretenido por lo tanto YouTube va a buscar la forma de empezar a recomendarlo más sin embargo hay videos que tienen muy poca retención y por eso no son recomendados vean este video es demasiado bueno porque tiene el 80% de retención entonces nosotros hemos tratado de replicar este formato y nos ha funcionado otra vez ¿por qué? porque seguimos la misma fórmula que ya vimos que nos funciona si un video ya te funciona si hiciste el video de una forma y te funcionó trata de replicarlo no trates de cambiar el formato porque eso te va a hacer que o te caigas o incluso que puedas levantarlo pero vas a empezar a generar otros formatos que incluso podrías guardarlo ¿sabes? o sea no es siempre importante estar cambiando formatos y formatos y formatos si un formato de video ya te funcionó replícalo 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 hasta que ya no te funcione esa es solamente recomendación como creador de contenido y el hecho de estar viendo la retención que tiene tus videos tiene mucho que ver con que tú mismo te des cuenta que ese video si te está funcionando si la retención es baja entonces hay que cambiar la edición hay que hacerlo más dinámico hay que mejorar incluso el audio hay que mejorar iluminación hay que meter más textos más transiciones entonces ya empieza el proceso de edición para que tú puedas hacer tus videos un poco más entretenidos y menos aburridos pero bueno chicos esto es lo que quiero compartirles acerca de YouTube Shorts ahorita el tema de la monetización está bien no es evidentemente una fuente poderosa de monetización dentro de la herramienta de YouTube pero sí es verdad que promete mucho porque los RPMs son buenos no son malos pero son buenos ¿por qué? porque ni TikTok te monetiza ni los Facebook Reels te monetizan de forma tan segura como lo hace YouTube Shorts en YouTube Shorts tú puedes publicar contenido que no es tuyo y monetiza en Shorts puedes publicar contenido editado del tuyo o contenido TikToks incluso los puedes meter aquí en YouTube Shorts y monetizan tranquilamente es una plataforma sumamente tolerante a diferencia de Facebook que subes un Reel que apenas le editaste algo y es tuyo y ya te marca originalidad de contenido subes un video que un amigo te pasó pero que es tuyo que alguien más editó de ti y lo subes y ya te lo tronaron entonces YouTube Shorts sí es verdad que monetiza menos que lo que monetizan Facebook Reels pero puedes hacer muchísimas más cosas aquí puedes publicar 20 videos aquí en YouTube Shorts y tienes muchísimo más tranquilidad de que no te vayan a tombar el canal a diferencia de Facebook Reels en Facebook Reels puedes monetizar muy bien pero por cualquier videito que subas te quitan la monetización te restringen etcétera entonces YouTube Shorts es una buena herramienta sí es una buena herramienta espero que la información que les haya compartido haya sido de buena utilidad para que la puedan implementar dentro de sus videos y por último no se olviden de darle click a este video porque te voy a enseñar aquí cómo aumentar el RPM de tus videos largos aquí sí puedes aumentar el RPM de tus videos largos entonces voy a ver este video para que entiendas otro concepto bastante interesante dentro de YouTube y de la creación de contenido nos vemos dentro y de la creación de contenido y de la creación de contenido